Se fue en la moto y aceleraba a full. Entonces se suben los tres amigos y uno era medio tartamudo y estaba ahí apretado con su amigo y le decía ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces el de la moto creía que estaba chocho y aceleraba más. Y él seguía ¡Ja, ja, 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 ja! Y aceleraba más. ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, parece que se le había acabado la gasolina o algo así. Entonces lo frenó y le dice ¡Oye, qué tanto así! Y dice ¡Ja, ja, ja, ja! Y me hace calló. ¡De eso se trata! ¡Sí! Anoche me he preocupado. Sancudos de este tamaño y besta. ¿Sancudos? No eran Sancudangos, eran Sancudengues. ¡Ja, ja, 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 ja! Rachito y el mesero le dice ¡Oye, hombre! Ya está, le tiene que irse. Bueno, ya. Y va y toca una puerta. Y sale una señora. ¡Señora! ¡Señora! ¿Está su marido? Sí, sí está. ¡Ah, no, no! Y se va. Toca la puerta. ¡Señora! ¡Señora! ¿Está su marido? No, no está. A ver, venga pa' acá y va, si no soy yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No se acordaba! ¡No sabía que... Sí, o sea, todos se desean de pepito, por ejemplo, es pepino, ¿no ve? Entonces, las choletas en carnaval, ¡ah, tu pepino tiene! Y después, ¡uy, oye, tu pepino será! ¡Ah, de ser así! Enca, el fermín no puede ser pepino. ¡Ay, qué sabor! El fermín no puede ser pepino. ¿Qué puede ser? Es muy grandote. El berenjena es... ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video!